¡Hola chicos! Bienvenidos a STC. Hoy continuamos con otras aventuras de nuestro Spider-Man, esta vez con un nuevo traje, el de Iron Spider. Veamos qué aventuras nos trae nuestro amigo Aráctito. Tengo que conseguir el antisuero y empezar a enmendar las cosas. Debe existir una forma de llegar a Lee y a Otto para que desistan de esta cruzada de venganza. Le han hecho tanto bien al mundo. ¡No pueden destruir sus legados solo por odiar a Norman! Bien. Wow. Increíble. ¡Ábrela! ¡Oh, oh, oh! ¡Te encontraron! ¿Y ahora quién te servirá? Debo ocuparme de estos Demons antes de seguir a Lee al laboratorio. ¡Adiós, francotiradores! A ver, probemos nuestros poderes con ese traje. ¿No puede ser un perrito? Quizás sean más rápidos. Fuertes. Vamos a ver. Ok, ok. Ok, ok. Veamos. Ok, ok. Ok, ok. Tengo que acabar con ellos rápido, antes de que Lee se apodere del antisuero. Le va el de arriba. Tengo que duerme un rato. Ahora. ¿Quiere comer sushi? ¿Quiere comer sushi? Jeje. No lo viste venir, literalmente. Así es. ¿Quiere comer sushi? ¿Quiere comer sushi? ¿Quiere comer sushi? Hmm. Será más fácil eliminar estos tipos si se separan. Tal vez deba acabar con estos tipos en sigilo. Ah... Sorry. Ok, ok. Ay, 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 ¿qué se me cae? Sí. Shh. Silencio. Los demons arrasaron con Sable. Lee está en pie de guerra. Spider-Man, vete ahora. Mis hombres se encargarán. Sable, Lee aniquiló a los agentes ubicados aquí. No están manejando nada. Tienes una advertencia. Superhéroe. Ay, qué pesada. Está muy caro. Wow. Sable, cumple sus promesas. Seguro estos tipos no quieren formar equipo. Me harté de que molestes a nuestros agentes, Spider-Man. Esto se acaba hoy. ¿Crees que yo eliminé a sus hombres? No bromes. Oh, oh, oh. Y estos son los machileros. Machileros aéreos. Ya, 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 ya. Estoy ahí. ¿Qué fue? Toma, toma, toma. Ay, 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 ay. Tengo que hacer esto rápido y entrar. Vamos. Vamos. Acabé con los Démons y Sable. Es hora de seguir a Lee. Listo, vamos. ¿Por qué pesas tanto? Ay, no. Hostigaste a mis hombres, destruiste mi equipo y le costaste millones a mi cliente. Dame una buena razón para no matarte ahora mismo. Escucha, no me agrada si no te agrado, pero Lee tiene a tu cliente en el edificio y va a matarlo si no hacemos algo para evitarlo. ¿Podemos pelear entre nosotros o contra Lee, pero no ambos? Vaya, si sabes razonar. Oh, qué fácil. Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso, no prometo nada. Bien para mí. Lee está fuera de control. No protege a Osborn. Yo hablaré con ellos. Es bueno tener amigos. Bien, Lee. Basta de huir. Esto termina hoy. Vamos, vamos. ¿Dónde comenzará? Por aquí. Ya te vi. Es una locura. Debo llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que fundó Fist. Solo se puede bajar. Es un desastre. ¿Esto es real? ¿O es que estoy en otra de sus manipulaciones mentales? Regresa, Spider-Man. Esto es entre Osborn y Joe. Ay, 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 ay. ¡Celo del accidente! ¡Celo que les pasó a tus padres! El accidente. Suena es casi tan analítico como Osborn. Ah, vamos, Lee. Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que Osborn me hizo. Eres más que tu pasado. No dejes que te controle. Me esforcé para hacer que mis padres se sintieran orgullosos por honrar su legado. Pero para honrarlos de verdad, Osborn debe ver la justicia. No te dejaré hacer esto, Martin. ¿Dónde estás? Esto no se ve bien. El dolor de Lee. Su ira. Está alimentando su poder. Están sus padres. Están sus padres. ¡Ay, no! No, Martin. Mira, te lo dije, lo siento. ¡Fue un accidente! Estaba tratando de ayudarte. No ayudas a la gente. Ay, 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 ay. No abusas. ¡No! ¡Martín! Esto no traerá a tus padres de vuelta ¿Por qué insistes en tratar de salvar a esta escoria? ¡Estoy tratando de salvarte, Martín! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Resiste! Ay, mamuli ¡Wow! Osborn debe recibir su castigo Su cáncer ha infectado la ciudad por mucho tiempo Osborn debe enfrentar a la justicia verdadera Y no lo hará si no te detienes Nunca lo haré ¿Qué serás tan perco? Esto que está más débil Vamos, vamos, vamos Aprovechar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aprovechar! ¡Este no eres tú! ¡Este es exactamente quién soy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Malentooo! ¡Montado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo sé que no caí a baja! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Se bajó bastante, a lo mejor, Perse! ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué asombre! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya que se le fue el poder! ¡Belea, Martin! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Osborne debe sufrir! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Qué es eso? ¡Se que puedes vencer al demon, Martín! ¡Vencer al demon! ¡Yo soy el demon! ¡Aaah! ¡Fueras fierturas! ¡Son como, oh, espíritus! ¡Bueno, demoníacos, vamos! ¡Ahora! ¡Espera que esto! ¡Vamos! ¡Hay que vencerte! ¡Ese es un demonio grande! ¡Muy grande! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Echemos! ¡Me parece! ¡Ay, ay, ay! ¡Huyan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va su brazo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Es suficiente! ¡Todo terminará pronto! ¡Eso espero! ¡Ay, otra vez esto! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera que este hombre se cree Wolverine! Es un gigante Es un alejado Ay, ay, ay No, no, no Mi voluntad es más fuerte que la tuya No me rendiré, está por caer Sí, es un poco Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay No puede ser Ay, ay Vamos, vamos, vamos Otro, otro Ay No tienes fuerza Qué bárbaro Ay, ay, ay Ay, ay Ay, a través de ustedes Ya, es hora Bien Bien Porque le quito esa espada ¿Será? No Igual tiene fuerza Un vecino Ajá Chupes esa Qué buena Qué buena pesadilla Osborn Tiene que pagar Lo sé Pero esta Pero esta no es la forma, Martín Oh No ¿Qué pasa? Ahora ¿Ahora quién viene? No No puede ser No 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 Otro Esa mirada Esa mirada Esa mirada En tu rostro No te imaginas Lo satisfactorio que es Ay 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 ¿Listo para tu acto final? Oh, no Vamos, Spidey Levántate Spidey, vamos Ay Oye Oye ¿Dónde está Otto? Se fue No te preocupes por él ahora Necesito un hospital No Hospitales no Fiesta Wow De regreso con la tía May ¿Cómo estará? Dios Uy, la tía May Wow De acuerdo Spidey Te salvaremos Puedes agradecerme no muriendo Santo cielo Ah Ay, no No, no, no Vamos, vamos Tienes que ser fuerte Peter Peter Vivirá Debe descansar Oh Bueno Me pasó lo peor Oye Tranquilo ¿Y May? Ay, no No me digas No me digas Tío May Dime que estés bien No puede ser Dicen que podría morir en cualquier momento Ay ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto Tiene el antisuero No sé si puedo ganarle Tal vez no puedas Quizás Spiderman requiere ayuda de su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos Él les puede encontrar una debilidad Es cierto Ve por ellos, tigre ¡Ahí está la araña! ¡Miren! Parece que aún no la ha picado Ay, 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 ay ¿Dónde te vas, arañita? A medida que se cumple lo que pensé ¡Miles! Lo sabía, lo sabía ¿Cómo es esta? Tal vez sea esta No ¡Ah, ah! ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Lo vieron? ¡Le picó la araña! Pero pobre la tía May Dios, vamos Peter, tienes que salvarla Muy bien, chicos MJ tiene razón Construí la interfaz neural Oh, ok Significa que puedo destruirla Debe haber algo en el laboratorio Que pueda usar Vamos por allá Aquí, control ¿Cuál es el estado de nuestra posición Oigan, chicos No olviden activar La campanita de notificaciones Para que les lleguen Los videos nuevos Que estamos subiendo En STC Games Alerta, unidades Recibimos reportes De bomba activada En el área Se requiere más apoyo Cerca de Plata Le están dando mala fama A los mercenarios violentos Spider-Man Hola Cielos, tengo que cambiar Los eventos recientes Recibimos Recibimos Requieren que haga una pausa Rescapaste a Osborn A pesar de su nombre Y me afectó Debo volver a casa Recibimos Sobre todo lo que elegí Rayos Te voy a extrañar A ti y a tu escuadrón letal Desafortunadamente Las tropas de la muerte Se quedarán Aunque cuestiona Nuestro trabajo Ellos no Y Osborn sigue pagando Lo lamento Casi son buenas noticias De hecho Te extrañaré a ti Y a tus raras ocurrencias Spider-Man Hasta que nos veamos Que mujer tan extraña Y violenta Así es Bien Se está recuperando Ay, a ver, a ver, a ver Toco regresamos Al otro traje ¿Me dicen? ¿Sí? Eso está más ligero Unidades Vehículo policial Atacado por enemigos armados Solicito respuesta inmediata En Chelsea Muy bien Listo chicos Vamos a tomar un descanso Y nos vemos Hasta el siguiente video No olviden suscribirse A STC Y darle un super me gusta Al video Nos vemos Listo 戴 Listo Listo V Listo Listo Listo